Antes se veía un poco más cuántos años de experiencia tienes en cierta industria, cuántos años tienes en cargos directivos, cosas un poco más rígidas o más tangibles y tal vez las habilidades blandas no eran un tema que tocaran tanta importancia. Hoy en día realmente esas habilidades han tomado mucha fuerza y es parte clave de los procesos de selección y de reclutamiento que sobre todo nosotros desde E-Hunters hacemos. Nosotros cuando estamos buscando un perfil directivo, ya sea de gerencia media o aún más de gerencia alta, buscamos profesionales que sean líderes y con líder me refiero a que sean personas que sepan manejar equipos, que sepan formar y desarrollar, que no se queda solamente en lo que se le pide de responsabilidades diarias, sino que es alguien que tiene la capacidad de ver todo lo que pasa en la compañía y proponer de manera muy estratégica desde su rol y que tengan la capacidad de enfrentarse a este reto lo que vive en líder actual y es tener equipos de generaciones completamente distintas. Muy probablemente va a tener que manejar desde milenios hasta personas con 15, 20 o hasta 30 años de experiencia e incluso a veces mayores que ellos.